El querido Carl Jung decía que no es que nos sea tan urgente saber la verdad, sino experimentarla. Y lo cierto es que las transformaciones que cualquiera de nosotros hemos vivido han sido a través de vivencias, de hechos. Estudiar es una parte del asunto, pero esa parte tiene que estar complementada con explorar, experimentar. El mismo Jung nos regaló su diario íntimo, sus reflexiones, sus vivencias. ¿Quién fue Jung? Un psiquiatra suizo. Se fue de este mundo a los 85 años en el año 61. Y fue el que abrió las puertas a la conjunción de psicología y espiritualidad, a poder buscar una aproximación de ver quién es uno, quién es un paciente, un alumno, no solo desde la patología, sino también desde su esplendor, desde sus posibilidades de expresar una porción del todo en mí, en cada uno de nosotros. Así le llamó Jung al sí mismo, el núcleo del inconsciente. Si quieren, decía él, Dios en mí. De manera que la invitación es a explorar el inconsciente personal a partir del inconsciente colectivo. Es más, hoy en día podemos hablar de una capa más, que es el inconsciente de nuestra familia, acerca del cual también Jung esbozó sus ideas, el inconsciente transgeneracional, como se le llama hoy. La práctica de la meditación visionaria o imaginación activa, los distintos pasos en el proceso de individuación, en el ciclo de la vida, nacer, llegar a la mitad de la vida, partir, que es morir y que es verdaderamente nuestra identidad ampliada a través de integrar la sombra. La sombra no es lo malo, quede claro. La sombra es lo que no nos hemos atrevido a vivir y que tiene una parte de mí de la cual si me privo se comete un, decía un autor, un suicidio parcial, se aniquila una parte vital de mí que necesito, de modo que el trabajo es contar con ella. Vivimos en un tiempo, en una época, en la cual la sombra colectiva es densa, es pesada. Sin embargo, la sombra debe ser integrada también en lo colectivo a través de mano de obra. ¿A través de la mano de obra de quién? De nosotros. El trabajo que una persona realiza incide en el todo, porque todo está entretejido. Jung fue uno de los primeros en enunciarlo en Occidente. Y de un modo muy atrevido cuando plantea su noción de la sincronicidad, nada menos que con un premio Nobel en física. Wolfgang Pauli, de quien era amigo, Jung fue una persona deslumbrante. Pero tal vez tanto más deslumbrante es darme cuenta de cuándo se activa un complejo en mí. Tengo la linterna de Jung para poder verme. Cuando mi familia está hablando en mi pensamiento, pero no es mi pensamiento. Cuando estoy achicándome porque temo que salga de mí algo oscuro. Y lo que hay para salir es claridad necesaria. ¿Cuánto dura esta experiencia? Son tres meses online. En general participa gente de todo el mundo. Este año es la primera vez que lo doy de esta manera. Y parte del material van a ser clases en vivo que fueron filmadas cuando este seminario se dio en Buenos Aires. Y el resto, prácticas individuales, prácticas grupales, prácticas en que puedan participar sus amigos, su familia y ustedes entre ustedes en pequeños grupos. En general trabajamos con grupos grandes que es muy beneficioso para este tipo de aprendizaje. Las clases son en contacto directo entre nosotros desde nuestro propio campus virtual y allí pueden compartirse prácticas grupales, como les decía, pero también trabajamos con las preguntas que ustedes mismos vayan enviando en función de lo que se les movilice a partir de esto que vayamos transitando juntos. Quien no puede estar presente puede participar en diferido también, desde ya que sí. Comienza el 4 de julio. La primera clase es el sábado 9 de julio. En horario de Argentina sería de 11 a 12 y media de la mañana y con escasa diferencia en el resto de América. Cómodo para España, pero quien no puede estar participa en diferido. Es decir, que tiene la clase grabada para poder a lo mejor volverla a ver o participar por primera vez de esa manera. Todo mail que a mí me llegue de un alumno es contestado de un modo u otro. Aunque sean grupos grandes, estoy. Ese es mi propósito y mi ofrecimiento. Tiene que ser así. Ese es mi trabajo. Hasta el 11 de julio está abierta la inscripción. Inclusive, ¿por qué? Porque hay gente que se entera tarde. Así que bienvenidos también. Algo más quiero decir, que es que los aranceles del Centro Transpersonal de Buenos Aires tienen la característica de ser solidarios. Los costos están muy por debajo de lo que suelen plantearse para cursos de este estilo, con material propio y de esta duración. ¿Por qué? Porque nos importa que participe la mayor cantidad de gente posible, dado que esto va luego multiplicándose donde cada persona se mueva, ilumine con su propio trabajo. De manera tal que serán bienvenidos a esta experiencia o a cualquier otra que vayamos convidando. Este seminario, como la mayoría de las actividades del Centro, se da cada dos años. Hace 19 años que damos clases online y el Centro existe desde 1994, procurando y le diráse que a todo el mundo de habla hispana la integración de las psicologías de Oriente y Occidente, que fue el punto de partida de Jung también. Nos vemos entonces en esta actividad o en cualquier otra. Serán bienvenidos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.